Bueno, mi hermano está allá apoyando a mi mamá, como hombre que se está dándole los cuidados, él tiene ideas acerca de medicina, por eso también se quedó allá, y yo he venido acá a ayudar a mi papá para que pueda, o sea, apoyarlo sentimentalmente y también poner la mano firme, digamos, para que pueda seguir adelante buscando a mi hermano. La familia se ha propuesto seguir adelante hasta encontrar a Ciro, realmente una situación pesadilla. Sí, realmente a veces cuando uno despierta piensa que es una pesadilla, o piensa ya hoy día termina, y a veces sigue el día y cuando llega la noche, bueno, allá en Lima, en mi casa, mi mamá dice, es otro día más, que mi hijo no está con nosotros, que cuando ella come se da cuenta de, yo estoy comiendo y mi hijo qué está comiendo, o ella se abriga y se rompe en llanto, mi mamá, la verdad. O sea, mi papá, no sé, mi papá a veces llama y dice, mira mamita, le dice a mi mamá, acá hace un frío tremendo y cómo estará nuestro hijo. Y es cierto, o sea, sí, en mi casa nosotros decimos, pero Ciro debe de estar bien, porque nosotros lo conocemos, o sea, sabemos que es muy precavido, muy cuidadoso, y, pero a pesar de eso igual, o sea, el clima a veces está en contra, o sea, hay ciertos factores que juegan en contra, y eso nos hace pensar que puede ser un poco débil, sin energías. Gracias.